hola a todos y a todas hoy traemos un dupe o vamos lo que suele ser un señor clonazo de una fragancia de la casa sueca bairedo que se llama bibliotec y es ni más ni menos que berlineta de mazón alhambra así que quedaos que os va a gustar seguro seguro bienvenidas y bienvenidos sin más sin perder tiempo ninguno vamos a enseñar la caja es una caja grande que abre tal que así y que contiene la botella metida aquí en este corcho con terciopelo una de las cositas que habrá alguno y alguna que no le guste mucho que es que la botella copia descaradamente descaradamente a la original de bairedo que ya os estoy enseñando por aquí bueno empezamos como siempre por las notas de salida tenemos notas de ciruela y melocutón de notas de corazón tenemos violeta y peonía y de base cuero vainilla patchouli y almizcle aquí tenemos una fragancia totalmente unisex ojo que si nos ponemos a leer las reseñas de fragan tica veremos que hay mucha gente pues nos dirán que tira más para el lado femenino etcétera etcétera por las notas de salida de ciruela y melocotón aquí debo decir que el melocotón yo no lo encuentro por ningún sitio aquí perdomina la ciruela de hecho cuando sale sale con una ciruela bastante viva y bastante acaramelada esto es para ya tal que así un spray largo increíble que bueno no se le puede pedir más por este precio ahora vamos a hablar del placer tío donde comprarlo etcétera etcétera pero antes de nada tengo que hablar del aroma es un aroma dulce sin medias tintas aquí la casa bairedo que es la creadora de este de este aroma increíble quería evocar a estos libros antiguos que tienen un cierto regustillo dulce en sus páginas pero bueno les ha quedado una fragancia que para muchos no nos evoca demasiado a eso sino que nos evoca bueno es un perfume sin más pero delicioso un perfume que predomina la parte frutal al principio es una una ciruela muy endulzada pero que tiene un regustillo amargo por detrás y conforme van avanzando las horas no es que cambie mucho es un aroma lineal en el buen sentido de la palabra porque el aroma es tan bonito que la verdad es que no queremos que cambie por lo menos es mi opinión y que va digamos que aterciopelándose apolvándose un poquito conforme van pasando las horas hacia un cuero o mejor dicho una gamuza cuero muy suave endulzado por esa ciruela un tanto acaramelada no nos asuste la nota de cuero chicas sobre todo esto no es un cuero el cuerazo que moleste para nada sino que hace una unión perfecta con la nota frutal que que es delicioso la verdad rendimiento impresionante ya lo he probado varias veces aunque parezca que no en la botella yo me suelo echar a base de bien me pongo el trasero de los oídos en la nuca en el cuello hacia los lados no me suelo poner aquí para que no me dé faltiga olfativa pero esto es un perfume que no da olfativa y que a las 6 u 8 horas de aplicado sigue trayendo los ráfagas y seguimos notando el olor perfectamente si os gustan los perfumes de ese tipo de tipo una muza suavita con un tono frutal avainillado endulzado de verdad que ida por esto porque es una auténtica maravilla yo no puedo decir otra cosa me siento súper cómodo usándola para mí no tira para el lado femenino está justo en medio de la balanza y qué más deciros que tengo lo que me parece que para una mujer que da no se veo una mujer en traje empoderada y un chico yo creo que es una aroma si os gustan los aromas dulce citos os va a esto os va a encantar de nota sensualidad muy seductor y que no puedo hacer otra cosa sino recomendaroslo a mí lo que me ha matado ha sido ya totalmente el rendimiento que tiene el rendimiento es increíble y que cuanto más seca mejor huele es increíble si la habéis probado dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo dejadme un like que es gratis y me apoyáis muchísimo y si habéis caído en este vídeo y no lo habéis hecho aún suscribíos que es la mejor manera que tenéis de apoyar el canal me ha quedado por decir dónde comprarlo bueno yo lo compré en make up punto es aquí en españa pero como me veis desde muchos países yo lo mejor que veo es que pongáis berlineta amazon alhambra en google y os va a decir la mejor manera de comprarlo en vuestro país yo lo compré a un precio de unos 20 euros pero bueno ahora en make up está a 40 y pico he visto que en amazon españa estaba algo como a 30 yo por 30 veo que es un perfume que vale muchísimo la pena si queréis probarlo ya sabéis que me podéis escribir aquí al email que os dejo abajo trastarodeperfumes arroba gmail.com hago envíos semanales de cans de 5 mililitros si estáis interesados me escribís os mando el listado con los perfumes de los que dispongo y con los precios con todo pues vosotros ya veis si merece la pena probarlo a lo mejor con 5 mililitros de esto tenéis para mucho tiempo porque es un aroma ya os digo tiene un rendimiento muy pero que muy bueno así que nada más y los comentarios dejadme los comentarios si habéis probado si la queréis probar si bla 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 lo que sea y si no me dejáis un corazoncito que como dice mi amiga danesa me hacéis muy feliz también así que nada más nos vemos aquí muy pronto en restaurador de perfumes chao ah 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 ah